Un reciente informe sobre libertad de prensa en la región muestra su preocupación por los nuevos mecanismos implementados por los gobiernos que limitan la libertad de prensa en el hemisferio. Entre los hallazgos de este mecanismo, se destaca la restricción de la libertad de expresión provocada por el ejercicio de poderes especiales sin control de parte de los estados, con la excusa de luchar contra la desinformación y mitigar la pandemia. Otro dato relevante es la implementación acelerada de la aprobación de normativas y leyes con un limitado ejercicio de debate en los plenarios. Estos parámetros evaluados se rigen en base al Objetivo 16 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el caso particular de Nicaragua se registra una disminución en el número de alertas emitidas por el organismo Voces del Sur en lo que va del 2020, pero identifican nuevos mecanismos restrictivos en cuanto al acceso a información pública de medios independientes. De parte de los resultados evidenciados en el documento se detallan 143 agresiones y ataques, 43 restricciones al acceso a la información, 30 discursos estigmatizantes, 12 procesos judiciales, 8 detenciones arbitrarias, 2 casos de presunta tortura y una presunta desaparición forzada. Entre las víctimas en su mayoría están los hombres, con el 48.23% de los casos. 23% de los casos corresponde a mujeres y otro 28.72% convirtió en víctimas a medios de comunicación. Por el otro lado, los agresores siguen siendo en su mayoría agentes estatales, 16% no pertenecientes al Estado y otro 10% que no pudo ser identificado. Marcos Medina, Noticias 12.